¿Cómo están? ¿Recuerdan de qué habíamos hablado? Habíamos hablado del turismo y del turista. ¿No es cierto? Pues el turista es aquella persona que sale de su residencia habitual con el propósito principalmente de conocer un destino. Y lo que vamos a hacer ahora es ver precisamente eso. ¿Qué es un destino y qué incluye? Pues bien, ese destino es un lugar, como ya decíamos. Si ustedes miren esa imagen, van a darse cuenta que la tienen muy cerca. Ese lugar pertenece a Roboré. Pues bien, en función a eso, ahora vamos a ver qué incluye un destino turístico. Pues bien, un destino puede ser a gran escala o a pequeña escala. ¿Qué significa a gran escala? Muy grande. Por ejemplo, un destino puede ser Sudamérica o un destino a pequeña escala puede ser Tukavaca. Y ustedes lo tienen ahí. ¿Qué significa y qué incluye esto? Incluye una marca, algo que represente al lugar. ¿Y ustedes saben cuál es la marca de Tukavaca? Pues yo les voy a contar. Si es que no la saben. O por ahí ustedes me cuentan a mí. Pues Tukavaca tiene su marca y es guardián del agua. Ahora bien, ese es solo el primer componente del destino. El segundo componente es ofrecerle a los turistas atractivos turísticos. Qué visitar, qué recorrer. Y pueden ser atractivos naturales, culturales o pueden ser también etnografía, folclore. Como pueden ser acontecimientos programados también. De todos esos atractivos que nosotros tenemos en nuestros municipios para ofrecerle. También involucra ofrecerle al turista un poco más. Y esos son los servicios. ¿Qué son las facilidades? Esas facilidades son hoteles, restaurantes, operadoras, guías. Donde entran ustedes. ¿Y qué más le ofrezco al turista en un destino? Pues yo le ofrezco cómo llegar al mismo. La accesibilidad, los servicios básicos, el modo de acceso. Y además la señalización para llegar y no perderme cuando llegue al destino. Pues qué más le ofrezco. Ahora bien, ya hemos hablado de los componentes más básicos para recibir al destino. O al turista en este destino. Pero ahora vamos a ver un poquito más allá. Otro de los componentes del destino precisamente es la superestructura. Que son aquellos actores que enlazan todo el sistema. Y estos son las instituciones. La Cámara Hotelera, la Cámara Gastronómica, el Ministerio de Culturas y Turismo, el Vice Ministerio. Las secretarías municipales de sus gobiernos municipales. Estos actores que están dentro de la superestructura pueden ser públicos como privados. Y por último y más importante, el destino está conformado por la demanda. Y esa demanda son los turistas. Son aquellos que nos visitan y que además nos hacen realizar estos recorridos. Eso es un destino turístico. Y es lo más importante para que nosotros podamos recibir a los turistas. Ahora vamos a ir un poco más allá y vamos a conocer qué es un producto. Qué le ofrezco yo cuando llega a visitarme ese turista. Vamos a ver qué es un producto turístico. Bueno, entonces sigamos. El producto precisamente es algo que nosotros le llegamos a ofrecer a estos turistas. Entonces, estos productos turísticos hacen el destino turístico. El conjunto de productos hacen un destino turístico. Y eso es lo que le ofrecemos al turista. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es seguir con la historia. Recuerden ustedes que habíamos visto una historia de unos turistas que estaban llegando de Chile. ¿Se acuerdan? Pues ahora vamos a continuar esa historia. Y vamos a ver qué le ofrece el destino. Cómo se tiene que organizar un destino para que pueda preparar estos productos y recibir a los turistas. Eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora, ¿qué nos falta para recibirlos si tenemos todo o aún falta algún detalle? Pues vamos a ver el siguiente video. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hola, cachillurri. Oye, no me digas así. Está bien. ¿Tú qué estás haciendo acá? ¿No deberías estar trabajando? Trabajando, ando por cachillurri. Ay, cortala. Oiga ya, en serio. Vengo a hacer una reserva para 50 turistas que va a traer un ratito más. ¿Cómo un ratito más? Pero si esto funciona por orden de llegada y estamos llenos. Bueno, pero algo podrá hacer usted. Oye ya, pues si estoy trabajando. ¿A qué hora vendría? Yo calculo como a las 5 los voy a traer más o menos. Ah, pero entonces no hay problema. Oye, mi cachillurri. Ya, si me tengo que ir, por favor avísele a su jefe allá. Y dígale a su mamá que yo llevo los vinos. Bueno, me conseguí unos vinos, pero buenos, buenos de la zona. Va a chuparse los bigotes. No te le para los mandados yo. Ya, te quiero. Sí, ya, y para hoy día 20 kilos de marisco. Mmm, sí. Oiga, fresquito y surtido. Sí, sí. No, no, no. Para el fin de semana lo mismo, 15 kilos. Sí, muchas gracias. Hola. ¡Ah! Hola y chao. ¿Y para dónde lo está tan apurada? Voy a la verdulería a buscar un pedido para la cena de los turistas que va a traer el caldito. Oye, este cabro que se le ocurre organizar cosas a última hora. ¡Ah! Y voy a tener que contratar más garzones. ¡Uy! Tan contenta que la ponen unos pocos gringos. No. No son los gringos, fíjate. Es lo que voy a hacer con las lucas que me dejen. Ya, no me tratéis más. ¡Hola, Laurita! ¡Hola, Laurita! ¡Hola, Laurita! ¡Hola, Laurita! ¡Hola, Laurita! ¡Hola, Laurita! Ya tienen un restaurante. Están teniendo casi listos los paseos a caballo. Además de eso, van a recibirlo y van a comer unas deliciosas cosas que les van a ofrecer. Y además, y lo más importante, la calidez de ese guía. Se dieron cuenta, ese guía tiene una emoción, una alegría que contagia. Pues bien, esos son los componentes de un producto y los vamos a ver detalladamente. Los componentes del producto son tres. El atractivo, las facilidades y la accesibilidad. Los atractivos son las cosas que los voy a llevar a conocer y les voy a mostrar. ¿Se acuerdan ustedes? Ahí les decía, vamos a ir a hacer paseos a caballo, vamos a conocer un museo. Y esos son los atractivos. Los lugares que los vamos a llevar a conocer para que ellos se emocionen y sientan el lugar como propio. Pues bien, para que además de estos atractivos, ellos puedan sentirse bien, vienen las facilidades, que son los servicios que yo le ofrezco. El transporte, el alojamiento, el restaurante y el viaje. Muy importante, ¿no es cierto? Y por último, la accesibilidad. Este último componente es denominado así porque me permite a mí saber cómo llegar al destino. Son los accesos, cómo yo puedo acceder al destino. Por tierra, por aire, por donde yo llego al destino. Además, dentro de la accesibilidad se encuentran los servicios básicos. Y es muy importante porque ahí es como yo lo voy a recibir al turista. Tengo agua, tengo luz, tengo internet. ¿Qué le ofrezco para que él tenga una linda estadía? Ahora bien, luego de conocer todos los componentes del producto, los invito a que me acompañen a ver la última parte del video y sepamos por fin qué le pasó a estos turistas. Si llegaron o no llegaron. Si los recibieron o no, vamos a ver la última parte del video. Oye, ¿y tú? Qué bonito, claro. Vos nos tenés a todos corriendo en el pueblo y el lindo sacando la vuelta. Ah, otra más. Perdón, ¿qué dijiste? Ah, nada, soy grito. No me das, soy grito. Ya, pero escúcheme, escúcheme. Mire, lo que pasa es que vine a hablar con la Vicky para que se la jugara con un recuerdito para los gringos. Ya tengo listo ya el paseo a caballo con Don Genaro y su gente con asadito y todo ahí en la puntilla. Y ahora estoy esperando a Don Juan para que... Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo es eso de que paseo a caballo con asadito y todo? O sea, ¿no se supone que van a ir en mi restaurante a comer? Sí, pero tranquilita, sogra. Me llamo Carmen. Pero escúcheme, el paseo es para mañana. Sí, los turistas van a quedar locos con lo que le estoy haciendo. ¡Yujuu! Así, el caballo, eh, eh, eh. Bócale ahí, pues, segurita. ¡Hola! ¡Hola, Don Juan! ¡Hola, Juan! ¡Vamos! ¿Estamos listos? Sí. Ya, pues, segurita. Ahí nos estamos viendo. ¿Cómo está usted, Don Juan? Bien, pues. Aquí estamos, pues. Organizando el asunto. ¡Bien! ¡Segurita! Ya más se puede comer. ¡Esto es acción! 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 ¡No es acción! ¡Buena suegra! Ahí está, señor. Gracias. Que tengan un buen día. Que vuelven bien. Oye vos, ¿a dónde te habéis metido? Ya tengo todo listo vos, don Marco. ¿De qué? Mira. Acabo de pagar 500 lucas por una cata de vino exclusiva a nombre del hotel y hecha por ti. Mira. ¿Y esos buses? ¿Esos buses? Son parte del nuevo servicio del hotel. ¿Le gustó? Oye, no, no, no. Yo no voy a pagar eso. No, no se preocupe. Si eso lo pagan los turistas, pues. Mire, tengo hasta el souvenir listo. Welcome to Hotel Costa. ¿Cómo está? Mire, 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 mire. Ahí llegaron. Hola, ¿cómo estás? Hola, mi nombre es Carlos. Hola, Marco. Hola, ¿cómo estás? Marco. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. Muy bien. ¿Les gustó la historia? A mí me encantó. Había una frase al final, ¿recuerdan? La vieron, decía turismo, desarrollo para todos. El turismo es una cadena. Si ven ustedes aquí en el producto, necesitamos trabajar en conjunto para lograr buenos resultados. Y eso precisamente es el turismo. Es una cadena que fortalece todas las actividades para poder recibirlo al visitante. Y que él se dé cuenta que todos los recibimos con muy buena gana y además con risa. ¿Se imaginan ustedes que llega un visitante y no se ha recibido así? Pues será lo último que vuelve a hacer, visitar ese destino. De eso se trata el turismo, de generar experiencia y de además visitar los lugares con el respeto que se merecen, la cultura y el entorno. Así concluimos este primer episodio. ¡Nos vemos! ¡Gracias!